Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, como siempre es un motivo de gran alegría saludarte en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, de parte nuestra como ministerio, las iglesias del Amanecer de la Esperanza. Te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y a la vez oramos a Dios por ti y por tus necesidades. El Señor ordenó a través de Moisés a Arón y a los sacerdotes que pongan el nombre de Dios sobre el pueblo. Y dice Dios, y yo, dice pongan el nombre mío sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y hoy yo pongo el nombre de Dios sobre ti, para que Dios te bendiga. Eres bienvenido o bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Amén. ¿Listos para la palabra? Vamos a leer la lectura bíblica que se encuentra en Efesios, capítulo 2, versículo 3. Leo ahí en la pantalla para que sea más fácil. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y termina diciendo, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Después sigue diciendo, pero Dios que salí con misericordia, por el mucho amor con el cual nos amó, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Pero estamos concentrados en esta porción bíblica, porque estamos hablando de la relación que existe entre los deseos, los pensamientos con relación a nuestra voluntad. Hemos recorrido un camino largo en estos mensajes. Yo quiero decir y enfatizar que nosotros no predicamos lo que se nos ocurre, ni porque sea bueno, ni porque sea necesario. Todo mensaje, desde que entramos en la vida del Espíritu, es porque el Señor nos revela y nos indica que deberíamos de ministrar esa palabra. Cuando yo me formé en el seminario, tomé una clase que es muy importante, se llama homilética, el arte de preparar sermones y predicarlos. Tomé la clase y también estudié, enseñé, en institutos bíblicos he enseñado homilética. Y en homilética nos enseñan que si uno quiere ser un predicador interesante, un predicador solicitado, donde la gente quiera escucharlo, es muy importante suplir necesidades. Así que los pastores estábamos mirando qué necesitaba la gente y ahí decidíamos la temática de los mensajes. Pero sucede que el único que conoce las necesidades de las ovejas es el pastor, o sea, el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el único que sabe nuestras necesidades. Y además conoce el propósito con cada congregación, porque cada congregación del Señor es distinta. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Como dice Apocalipsis capítulo 1, si ustedes recuerdan la lectura de Apocalipsis capítulo 1, Dios le revela, le da una revelación a Juan de Cristo glorificado. Y ahí habla de las características de Jesús. Hay una espada aguda que sale de su boca, sus ojos son como llamas de fuego. Dice que está en medio de siete candeleros, estrellas, y bueno, todas las cosas. Y si ustedes se dan cuenta, cada mensaje de las siete iglesias comienza. Que de ello decimos los mensajes a las siete iglesias, pero no dice los mensajes a las iglesias, sino a los ángeles de las iglesias. O sea, a los ministros. Escribe al ángel de la iglesia que está en Efes. Y dice, yo soy tal cosa. Y se revela con una manifestación de esa gloria. Por ejemplo, la iglesia de Filadelfia le dice, yo soy el que tengo la llave de David. Y te voy a dar una llave. Y yo soy el que abro y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Y a cada iglesia, siete manifestaciones hay de Cristo. Y se revela con una diferente a cada iglesia. Yo aprendo con eso, que cada iglesia tiene, tiene un destello de la gloria de Cristo. Una luz, una refulgencia de la gloria de Cristo. Y que toda esa luz, en este caso, estas siete luces, o esos siete resplandores, formaban la gloria de Cristo. Cada iglesia tiene una expresión de la gloria de Cristo. Las iglesias no son una fábrica de galletas, que todas son iguales. Por eso es un error ir a una iglesia y tratar de que cada iglesia adore como yo adoro. Eso es absurdo. Dios es creativo. Dios no es como el diablo, es un imitador. Ni aún de un solo árbol, Dios hizo dos hojas que sean exactamente iguales. Y los semelos, los llamados idénticos, tienen diferencias. Porque no hay dos cosas que Dios haya hecho que sean iguales. Dios es creativo. Entonces, la Biblia habla de la multiforme gracia de Dios. Multiforme gracia de Dios. Y cada iglesia tiene una expresión de la gloria de Cristo. Nosotros tenemos una expresión de la gloria de Cristo. No vaya usted a ser un importador de un culto o de una forma de adoración. Porque es absurdo. Cada iglesia tiene una expresión para Dios. Y en cada iglesia hay un propósito local. Vean a las iglesias que se le destinaron epístolas o cartas. Son diferentes. La iglesia de Roma, los Corintios, los Gálatas, Efesios, los Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, la iglesia hebrea, la iglesia de la Odisea. Todas las iglesias eran distintas. La misma fe, el mismo Señor, el propósito general. Pero cada iglesia tiene una expresión de Cristo. Eso es bueno saberlo. Échale mano a eso. Amén. Hay cosas que no son comunes. Un mismo Dios, un mismo Padre, un mismo Señor Jesucristo, un mismo bautismo, una misma fe. Hay muchas cosas que son comunes. pero somos el cuerpo. Usted puede ver que el corazón no es igual a los riñones, ni los riñones al vaso. Cada órgano es diferente y tiene una función distinta. ¿Usted entiende eso? Entonces, cuando Dios elige mensajes para nosotros, es porque hay un propósito en esta congregación. Hay mensajes que se aplican a todas las iglesias y que pueden edificar a todas las iglesias. Por eso, todos somos deudores de los dones que hemos recibido y si de gracia hemos recibido, debiéramos de dar de gracia. Por ejemplo, el apóstol Pablo destinaba epístolas, porque decía, esta epístola, yo quiero que la lean en la iglesia de la Odisea. Quiero que la lean en la iglesia de Éfeso. En otras palabras, para que todos reciban un mensaje que los va a edificar. Pero había un mensaje porque cada iglesia tenía una realidad. Y hay iglesias proféticas, hay iglesias apostólicas, hay iglesias que son de enseñanza, hay iglesias que son evangelísticas y eso hay que entenderlo. Y entonces, el Dios del cielo que tiene un diseño perfecto, llevando cautiva la cautividad, dice que Cristo repartió dones a los hombres. Y cuando el Señor repartió dones a los hombres, no fue así al azar, como el que está distribuyendo algo y lo tira ahí. Tome el que quiera. No, no, no. El Señor tiene un plan perfecto, perfecto. Por eso, cada miembro del cuerpo debe hacer su función para que lo que Dios se propuso hacer se logre hacer en el cuerpo y en su propósito. Un aplauso al Señor. Amén. ¿Cuántas veces yo le he sugerido al Señor, Señor, ¿por qué no predicamos esto? Y Él me contesta, ¿desde cuándo eres mi consejero? Y me he hecho hacia atrás. Hay que andar por el Espíritu. Y le digo, Señor, yo creo que está bien, hemos hablado bastante de la voluntad. Tú vas a seguir hasta que yo te diga allá, porque yo conozco las necesidades de mi pueblo y sé por qué estoy enfatizando esa palabra. Y si ustedes tienen entendimiento, que yo sé que lo tienen porque tienen el Espíritu Santo, ustedes pueden discernir que los mensajes que siempre el Señor nos da, no solamente son relevantes, sino que representan, son parte del cimiento de Dios. Si vean los mensajes, este libro de la adoración, si ustedes van a ver, van a ver qué es lo que es importante para Dios, lo que es primario para Dios, lo que es el camino más excelente para Dios, sin menospreciar las demás cosas, porque todo lo de Dios es digno de ser amado y apreciado, pero hay cosas que para Dios son de suma importancia y por eso lo enfatiza más y que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si hay algo importante para Dios, es nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque hemos estudiado que el corazón de todo ser humano es regido por la voluntad. Cuando definimos las palabras, los términos que usa la Biblia para traducir corazón, leímos que muchas veces dice que representa la mente, que representa las intenciones y una de las definiciones es la voluntad. El corazón, entiéndase, es el centro de todo ser humano. El corazón es una metáfora porque corazón es un órgano que está acá y un sentido no tiene nada que ver con el corazón espiritual o mental del hombre, pero es una metáfora. De hecho, la palabra primaria que se usó en el hebreo no fue corazón, sino riñones y de riñones traduce en corazón, pero en realidad son riñones. No sé si es porque filtra, pero Dios sabe cómo expresa las cosas. Naturalmente, esos términos son metafóricos. Metafóricos significa que son figuras, son tipologías, son símbolos para ilustrarnos verdades espirituales. ¿Usted entiende eso? Muy bien. Entonces, la voluntad rige el corazón. Y la voluntad es la que decide. Entonces, ¿cómo Dios puede apoderarse de nuestras vidas si no se apodera por medio de nuestras decisiones? Y nuestras decisiones están dirigidas, están dirigidas por nuestra voluntad. Adoramos a Dios como Señor y Él siempre ha sido Señor. por ser Dios. Pero nosotros conocemos el Señorío de Dios a través de Jesucristo. Jesucristo es nuestro Salvador, pero simultáneamente es nuestro Señor. Salvador significa que Él nos reconcilió con Dios para llevarnos a Dios y para unirnos al propósito eterno del Padre por medio de su vida y de su muerte. Pero Cristo murió por nosotros y nos salvó para ser Señor tanto de los hijos suyos que viven y de los que murieron en el Señor. Él es el Señor y Él nos salvó, Él nos rescató, éramos esclavos del diablo, del mundo y del pecado y de la carne y Él entró a la casa del fuerte, el diablo, lo ató, lo despojó, le quitó sus armas y nos rescató. Había dos maneras de una persona ser esclava en aquellos días. Primeramente, si esa persona fue vencida en una guerra, cuando peleaban dos pueblos, todos los vencidos pasaban a ser propiedad del vencedor y eran todos esclavos, mujeres, niños y el vencedor podía decidir qué hacer con esa gente, si los vendía, si los ponía a servir o los vendía como esclavos porque eran sus esclavos. El que vence es Señor. Y la otra manera era cuando usted no podía saldar una deuda, entonces usted tenía que venderse o vender a sus hijos como aquella viuda que el acreedor la acosaba porque su marido cuando murió le dejó una gran deuda y él no pudo pagarla y entonces el acreedor vino y le dijo dame a tus hijos en lugar de la deuda que terrible era aquello entregar los hijos porque uno no podía pagar entonces había dos maneras de ser esclavos el primero cuando alguien me vence y el segundo cuando tengo una deuda que no puedo saldar y nosotros somos éramos esclavos de las dos maneras esclavos porque el diablo nos venció a través del pecado y éramos esclavos del pecado del mundo y de la carne la otra manera era que teníamos una deuda con Dios que no podíamos saldar Cristo vino y nos libró nos libró de las dos cosas primeramente entró a la casa del diablo que yo entiendo que es este mundo la provincia apartada entró a la casa del valiente porque él era el príncipe de este mundo y vino Jesús a este mundo y ató al diablo y le quitó sus dos armas el diablo gobernaba con dos armas el arma del pecado la paga del pecado es muerte y reinaba a través de la muerte Cristo con su vida con su vida sin pecado le quitó el arma al diablo y muriendo o sea y muriendo le dijo a la muerte muerte yo soy tu muerte así que esas son las dos armas del diablo el pecado y la muerte Cristo vivió sin pecado y luego murió en el lugar del pecador y de esas dos maneras quitó las dos armas del diablo el pecado y la muerte y nos rescató del yugo por eso la Biblia dice que él en la cruz despojó a los principados porque cuando alguien vencía a la otra persona recogía el botín o sea lo despojo significa todo lo que pertenece al vencido ahora es del vencedor y como el mundo el diablo era el príncipe de este mundo y todos éramos propiedad de él cuando Cristo murió en la cruz lo despojó y le dijo todos ahora son míos amén aleluya y le quitó el derecho sobre nosotros ya no tiene autoridad sobre nosotros entonces por eso él es el señor tuyo o tú quieres seguir en el otro en la otra administración ya Cristo te rescató pero que pasa lo más difícil era vencer al diablo no era tan difícil para Cristo pero pagarle la deuda al padre si era difícil entonces Jesús que hizo le pagó la deuda al padre de qué manera le pagó Cristo la deuda al padre bueno cuando el hombre pecó oigan bien este razonamiento el hombre pecó y el pecado es injusticia el pecado es violación a la ley el pecado es todo lo que es contrario a la vida de Dios es desobediencia y es todo lo que es injusticia iniquidad todo lo que es contrario a la naturaleza de Dios el hombre violó la ley de Dios y la ley de Dios es tan santa como el mismo Dios y solamente uno igual a la ley podía ocupar nuestro lugar y el único en el cielo y en la tierra que era igual a la ley era Cristo por eso tal pontífice nos convenía santo inocente limpio apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos dale gracias a Dios por Jesucristo amén amén así que cuando el hombre pecó violó la ley de Dios y como la paga del pecado es muerte el hombre tiene que morir entonces dos cosas se perdieron cuando el hombre pecó una se perdió la imagen de Dios en el hombre el hombre fue hecho perfecto y el pecado le quitó la perfección ya el hombre no tenía perfección ahí se dañó la creación de Dios en el hombre pero vino una consecuencia la paga del pecado es muerte entonces Cristo tenía que venir a la tierra a pagar a pagar el precio del pecado y el castigo del pecado ¿cuál es el precio del pecado? devolverle al hombre la imagen perfecta que perdió por el pecado por eso tuvo que vivir 33 años viviendo sin pecado para poder pagar nuestra deuda delante delante de los ojos del santo Dios entonces con su vida pagó el precio del pecado y con su muerte pagó el castigo del pecado y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados dar un aplauso al Señor amén amén es interesante que las dos armas que el diablo le quitó que Jesús le quitó al diablo tienen que ver con las dos cosas que pagan nuestra deuda delante de Dios devolverle a Dios la imagen a través de 33 años de vida sin pecado y luego pagar el castigo del pecado que es la muerte y como el Padre quedó satisfecho con las dos cosas lo levantó y le dijo ven siéntate a mí y a levantar a Cristo nos levantó a todos porque Cristo resucitó en el lugar nuestro así como murió en el lugar nuestro amén porque estoy diciendo todo esto porque es muy importante que usted entienda porque es la voluntad es importante para Dios tu voluntad fue rescatada tu voluntad fue redimida tu voluntad es tan importante que movilizó a Dios que movilizó a su hijo tan 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 grande fue tan importante era tu voluntad para Dios para volverte a él que el Dios el Dios del cielo expuso a su propio hijo y lo entregó por ti por mí y le manifestó a los ángeles y a los que habitan en la eternidad lo que él es capaz de hacer para a favor de sus criaturas de tal manera te amó Dios que dio a su hijo amén amén entonces escuchen el pecado entró en el mundo cuando nuestros padres obedecieron a Satanás en otras palabras cuando Adán y Eva entregaron su voluntad a Satanás el pecado es entregar la voluntad al diablo porque la Biblia dice en Romanos que somos esclavos de aquel a quien obedecemos o del pecado para muerte o de la obediencia para justicia cuando Adán y Eva obedecieron a la serpiente y no a Dios entonces Satanás llegó a ser el príncipe de este mundo porque venció a la cabeza que era Adán pero también Adán y Eva estaban sometidos al gobierno de Satanás en otras palabras a través de el engaño apelando a un deseo de ser como Dios que era un engaño Eva cae hace caer Adán y a través de un deseo porque estamos hablando de los deseos a través de un deseo obedece y a través de la obediencia llega a ser esclavo que somos esclavos de aquel a quien nos sometemos entonces Dios que era el Señor de Adán y Eva perdió el señorío por lo menos en el aspecto voluntario ven es lo que dije porque Dios siempre ha sido Señor a un día Adán aunque hubiera pecado pero en el aspecto voluntario porque Adán decidió entregarse a Satanás y todo el que peca se entrega a Satanás se entrega al reino de las tinieblas entonces desde el Edén hasta la cruz hubo una batalla por la voluntad del hombre y para Cristo rescatar tu voluntad tuvo que someterse a la de Dios echa le mano a eso para Cristo rescatar tu voluntad tuvo que someterse a la de Dios tú entiendes eso entonces ven ustedes porque el Señor Dios podía hablarnos del señorío de Cristo y todos esos mensajes Dios exponerlos plantearlos desde la óptica del señorío pero el Señor dice nadie va a entender el señorío si no entiende el propósito de la redención si no entiende el por qué Dios tuvo que enviar a su hijo si no entiende la naturaleza del pecado la trascendencia del pecado porque de acuerdo a la trascendencia del pecado fue la trascendencia de la redención de acuerdo al mal que causó el pecado tenía que ser la gloria de esa salvación donde abunda el pecado sobreabunda la gracia en otras palabras el pecado hizo un mal tan grande que separó al hombre de Dios aisló a la tierra como provincia que ya no pertenecía al imperio del reino de Dios y miren que digo imperio del reino de Dios porque aunque al reino de Dios le llamamos el reino de Dios el reino de Dios es un imperio porque es un imperio porque incluye ángeles querubines serafines arcángeles y quien sabe cuantos millones de mundo para allá arriba que nosotros no conocemos y todos están sometidos al reino de Dios y la iglesia perdón la tierra es simplemente una provincia donde Adán era el gobernador pero el rey era el señor amén usted entiende eso y el gobernador se rebeló contra el rey y el rey entonces tuvo que enviar a su hijo rey para rescatarnos a nosotros y apoderarse de nosotros voluntariamente el diablo lo logró a través de un engaño el pecado entró por un engaño una seducción a Eva y a Adán pero la salvación no vino por un engaño la salvación vino por amor no por un engaño por amor amén y cuando el diablo cuando el diablo nos engañó y nos subyugó y nos hizo esclavos nos obligó a nosotros a servirle pero el señor cuando nos rescata aunque le pertenecemos a él él te dice yo te salve pero yo no quiero que tú me sirvas obligado dame hijo mío tu corazón si quieres venir en pos de mí niegas a ti mismo toma tu cruz y sígueme en otras palabras el servicio a Dios es voluntario y para ser voluntario él tiene que tener tu voluntad el diablo se adueña de tu voluntad por la fuerza por el engaño por la mentira Dios no Dios apela Dios llama Dios toca Dios convence por el Espíritu Santo porque Dios quiere un pueblo que le sirva voluntariamente en el día de su poder Dios no quiere zombies Dios no quiere satélites Dios no quiere fans quiere discípulos no es seguidores es un pueblo que lleva su nombre hijos de Dios sin mancha en una generación mala y perverso un pueblo llamado para ser de Dios un pueblo llamado para ser sacerdotes y servir a Dios y ministrar a Dios un pueblo llamado porque vio la gloria de Dios hacer testigos de Dios para salir a las naciones a proclamar cuan grandes cosas ha hecho Dios por nosotros un pueblo que fue llamado a ministrar la gloria de su gracia por eso somos mayordomos de Dios siervos del Dios altísimo honor indecible y glorioso ese eres tú para Dios de alta estima tan de alta estima eres que el Dios del cielo cuando bajó a este mundo y vio y vio todo podrido pero caminando por el campo dice en la parábola el Señor que encontró en el campo dice en la parábola que el campo es el mundo y en el campo del mundo encontró que en la tierra enterrado había un tesoro y el diablo el diablo el diablo que era el dueño del campo que es este mundo ignoraba que debajo había un tesoro pero Dios lo sabía ¿saben quién era el tesoro? la iglesia y saben que dice que cuando vio y descubrió el tesoro dice wow para yo adquirir ese tesoro yo tengo que comprar todo el campo y todo el campo era el mundo de tal manera amó Dios al mundo o sea el campo que dio a su hijo pero no para salvar a todo el campo sino para salvar el tesoro que estaba en el campo y tú eres el tesoro que estaba en el campo tú eres la perla de gran precio que el mercader vendió todo dejó el cielo los ángeles las 99 ovejas allá arriba para salvar y buscar la que se le había perdido tú eres esa oveja tú eres la perla de gran precio tú eres el tesoro de Dios por eso el Señor que te salvó estará detrás de ti porque en ti ya el Señor te compró ya se pagó un precio por ti y no fue un precio cualquiera no fue oro ni plata sino la sangre preciosa de su hijo fue el hijo Dios te compró a través del hijo Dios te amó a través del que más ama el hijo el padre ama al hijo y toda la gloria se la dio al hijo y te amó por eso Cristo cuando habló de Juan 3 16 de tal manera amó Dios al mundo no él sabía cuánto lo amaba el padre y se alarmó y dijo de tal manera amó Dios a este mundo que me dio a mí yo sé cuánto me ama el padre por eso yo sé cuánto Dios los ama a ustedes aleluya celebra la iglesia celebra la iglesia esto no es un cuento de viejas que estaban en un salón de belleza hablando tonterías esta es la bendita palabra de Dios el bendito evangelio de Jesucristo predicado en el mundo a través de quien Dios ha bendecido a todas las naciones por la simiente que es Cristo a través de quien Dios ha llenado toda la tierra de su conocimiento como las aguas cubren el mar cumpliendo la palabra que dijo a través del profeta eres de alta estima delante de Dios eres honorable dice Isaías te puse nombre mío eres tú por eso te cuida cuando pases por las aguas yo estaré contigo cuando pases por los ríos yo no te negarás cuando pases por el fuego no te quemarás ni llamas arderán en ti si tú fueras sabio no te miras a nada porque si Dios está contigo nadie puede estar en contra amén amén aleluya tú estás asegurado y ya Cristo en la cruz pagó el seguro la deuda está saldada el seguro está pago y tú también hay que rogar a Dios espante el miedo de mí espante el temor de mí echa fuera las emociones negativas echa fuera de mí las inseguridades la falta de estima las turbaciones que Dios abra los ojos el entendimiento y estoy hablando del mismo tema estoy hablando porque eres importante para Dios para decirte por qué anda en pos de tu voluntad por qué te quiere persuadir por qué toca y llama por qué te quiere persuadir por qué te quiere convencer porque Dios quiere reinar en tu vida Dios no quiere que tú seas un esclavo de las circunstancias ni de tus emociones ni de lo que te rodea ni de los traumas de la niñez no amén yo quiero decirte que cuando Dios te eligió no solamente saldo la deuda para salvarte Dios también cuando te te eligió saldo la deuda del mal que te hizo tu madre cuando te traumó y tu padre sea violación sea abandono sea lo que sea ya Cristo hizo provisión si te eligió te va a rescatar de eso porque te va a rescatar de toda manera de vivir porque eres honorable eres de alta estima eres demasiado precioso para Dios eres el tesoro eres la piedra de gran precio esto no es un mensaje de ánimo es un mensaje acerca de la verdad de Dios del bendito evangelio de Cristo y rógele a Dios que le abra los ojos del entendimiento para que usted sepa quien es usted para ver al rey en su hermosura pero entender el amor de Dios que excede a todo conocimiento yo en este día por el Espíritu Santo oro como el apóstol Pablo a los efesios doblo mis rodillas delante del Dios y Padre del Señor Jesucristo en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones y arraigados y cimentados en Él seamos capaces de entender la supereminente grandeza de su poder y la esperanza a la cual hemos sido llamados y entender sobre todo el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que alcancemos la plenitud de Dios Aleluya alábele mi hermano celebrelo mi hermano eche mano hoy a la vida eterna hablen otras lenguas si Samanda hablen las lenguas del cielo dígale a su hombre nuevo háblale a Dios misterios a través de las lenguas porque esa promesa dice Pedro es para vosotros es para vuestros hijos la promesa del bautismo con el Espíritu Santo pídale a Dios que lo bautice porque que habla una cosa es hablarle en lenguas humanas y otra cosa es hablarle en lenguas angélicas y hablarle en lenguas angélicas es hablar dice Pablo en misterios que solamente Dios te entiende ni aun tú mismo entiendes pero Dios si lo entiende eso es lo que algunos no entienden porque no quieren entender porque están más interesados en defender la teología de su iglesia que someterse a la palabra de Dios y como pertenecen a un partido ya sea de los fariseos de los herodianos pero pertenecen al partido de los saduceos que no creían ni en resurrección ni en ángeles ni en espíritu se rechazaban todo lo sobrenatural y como no quieren lo sobrenatural entonces se atreven a decir que los dones ya cesaron pero están más locos que el diablo que lo inventó eso porque están diciendo que la iglesia puede vivir hoy sin el Espíritu Santo y que la iglesia primera si necesitaba el Espíritu y que la de ahora no necesita el Espíritu Santo no necesita el don de ciencia ni de sabiduría no necesita el don profético no necesita hablar a Dios misterio no necesita nada de eso no hay una mentira más grande y Dios me dice Dios me dice y su intención no es defender la palabra no es una apología a favor de la fe es una apología a favor de su denominación porque están compitiendo con otros hermanos que son del Espíritu y se lo digo por lo que se ve por lo que se disierne y por lo que dice el Espíritu pero nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y Dios nos ha revelado la verdadera vida en el Espíritu que no es alboroto que no es desorden sino fruto del Espíritu y el orden divino para someterse al Espíritu Santo que es ordenado es sabio es entendido y al solo sabio Dios para hacer el propósito de Dios en los tiempos en las razones del Padre y estamos en esos tiempos el Espíritu me dice que estamos más cerca que la palabra cerca estamos en el umbral de grandes acontecimientos muy pronto algo grande va a pasar hay un estruendo grande algo grande se va a mover sobre esta nación hermanos oren por esta nación porque algo grande va a pasar se lo aseguro que algo grande va a pasar esta nación no va a ser la misma nación en breve verán cosas grandes en esta nación Dios va a tomar su lugar oren por esta nación porque esta nación esta nación fue elegida por Dios esta nación fue elegida por Dios hablando ayer con el Pastor Hugo que me estaba exponiendo una misión que hay que hacer el Espíritu me reveló que el Evangelio comenzó en Oriente y una vez me reveló pero esta vez me extendió me dijo así como el sol nació en el Oriente o sea en la Tierra Santa allá en el Oriente y luego pasó al Occidente así será mi venida y dijo Dios así fue el Evangelio comenzó en Asia en el Oriente pasó después Europa a África y por ser Oceanía parte de un país europeo en este caso Inglaterra pasó a Oceanía pero no se conocía América pues Dios usó a Colón para el descubrimiento para que sepan que había una parte de la Tierra que se desconocía por lo menos en los continentes mencionados entonces los los peregrinos llegaron a Estados Unidos corriendo de la persecución de las denominaciones europeas que perseguían a los cristianos que querían vivir devotamente en Cristo Jesús y vinieron buscando un lugar donde adorar a Dios de acuerdo a su conciencia y establecieron colonias aquí en el este de Estados Unidos en Massachusetts en Pensilvania y en otros lugares hermanos y así vino ese espíritu ese espíritu es el espíritu de América está en las tablillas en Massachusetts el espíritu de América el espíritu de América no es el espíritu de George Washington sino el espíritu de esos hijos de Dios que vinieron y escúchame Hugo le llama la reserva moral esto es más eso es remanente en otras palabras en Asia donde comenzó el evangelio en Israel en lo que se llama Turquía que era el Asia menor estaba la mayoría de las iglesias aún las siete iglesias estaban ahí en Asia en Turquía en esas partes ahí usted va nosotros fuimos a orar allá y presencia cristiana no hay ninguna unos cuantos hermanitos donde fue el centro de la gloria de Dios no queda ni vestigio hermanos luego pasó Europa y Europa vio los grandes avivamientos pero la iglesia se institucionalizó en Europa y cada país que ganaba una batalla se declaraba yo soy y hay países católicos países luteranos reformados anglicanos y todas las iglesias son iglesias nacionales y esas iglesias nacionales perseguían a los que querían vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y Dios hizo que el desierto en este caso como dice Apocalipsis capítulo 12 el desierto que era América que no se conocía le abrió la puerta a la iglesia y la iglesia llegó a América y América la iglesia de América fue a la América Latina que solamente le vendieron la iglesia de Roma todas sus tradiciones idolatría y todas esas cosas y entonces de aquí de América la iglesia de América llevó el evangelio a nuestros países todavía América es reserva de Dios entonces el diablo quiere destruir América porque el diablo sabe que aquí hay una iglesia y escúchame escúchame la iglesia la iglesia de América incluyendo nuestros países es lo que el viento todavía no se ha llevado amén lo que la iglesia todavía el viento no se ha llevado en otras palabras si somos la sal de la tierra y tenemos la revelación de Dios que en todos los continentes se apagó la luz y que hay luz todavía en América y que hay una agenda del diablo para destruir lo que Dios quiere ser en América y una iglesia que tristemente no tiene entendimiento en general estoy hablando entonces hay que orar a Dios que abra los ojos del entendimiento para que la iglesia sepa que no necesita la ayuda de ningún político ni la ayuda de nadie que la iglesia es columna y evaluarte de la verdad que la iglesia es la sal de la tierra que la iglesia es la profeta de las naciones y que todo lo contrario la iglesia es la que debe guiar a los políticos y decirles cuál es el camino y no y no al revés entonces y yo ahora no estoy hablando de esto porque se acercan las elecciones vive Jehová que yo estoy fuera de eso yo estoy ahora en algo mucho más elevado que esa tontería te estoy hablando de cosas proféticas gloriosas hermanos que ya Dios ha revelado con testimonio hay que cuidar la iglesia de América hay que cuidar la iglesia de Latinoamérica porque saben lo que me dice Dios el sol comenzó en oriente o sea el evangelio y siguió todos los continentes y llegó a América escúcheme saben que hace el sol cuando llega el ocaso que sale en el otro lado entonces el sol va a dar la vuelta cuando llegue aquí a su ocaso el ocaso es cuando el sol se pone antes que llegue a la oscuridad Jesús dijo no tiene el día doce horas y el que anda día no tropieza porque ve la luz de este mundo dice Cristo obren mientras tanto tengamos luz todavía hay luz en América aprovechemos el tiempo de luz antes que nos que nos ataquen las tinieblas porque el evangelio luego va a salir en el oriente y Dios se va a volver a Israel y de Israel volverá de allá la gloria de Dios a iluminar otra vez la tierra es la última la última obra de Dios pero para que Dios lo revela para digamos amén no intercesores hay que orar por la iglesia de América hay que orar hay que orar por esta nación naturalmente que le pasó a Europa en Europa no se puede hablar de Dios es ridículo hablar de Dios quedan los templos vacíos que son que son monumentos una iglesia sin vida una iglesia que existe simplemente para hacer bodas y bautismos y para hacer ceremonias nada más y lo digo tristemente aunque sé que hay un remanente también allá estoy hablando en general mis amados oremos por la iglesia en el mundo entero pero queda una reserva hermanos ya se oscureció Asia África y eucinia y todavía en América las tinieblas quieren cubrir y por eso el diablo quiere destruir el hogar la familia los hijos y todas las cosas y confundir y los valores como dice el salmo el salmo dice que si los fundamentos son destruidos que será del justo porque el justo tiene los pies los fundamentos y si le quedan los fundamentos nos quedamos en tierra movedizas entonces hay que orar hay que orar por la iglesia de esta nación orar para que la iglesia no se deje engañar por los políticos orar para que la iglesia sepa cuál es su misión cuál es su legado profético que no compromete el evangelio a ningún interés salvo al de Cristo porque tenemos el ejemplo de Europa que la iglesia se vendió a los reyes de Europa y por eso se dañó la dañaron ahora la iglesia los reyes europeos veían la iglesia como la oportunidad porque el que tenía la iglesia lo tenía todo porque la iglesia tenía la conciencia de los pueblos entonces querían a la iglesia porque a través de los ministros el pueblo se les sometía pero cuando la iglesia perdió la sal a los políticos y a reyes europeos no le importa la iglesia porque ya no tiene ningún atractivo esa es la historia tristemente se estudia en los seminarios pero no se disierne en el espíritu y todavía algunos si usted si usted cree que en Estados Unidos usted está esperando como dicen algunos que va a haber un tiempo que va a haber un mesianismo político y que la iglesia va a tener autoridad y se va a apoderar despierta hermano yo quiero decirle que en Europa la iglesia llegó a tener tanto poder que gobernaba a los reyes y los reyes hacían lo que la iglesia quería y donde está eso todo se perdió porque Dios no quiere que la iglesia se case con ningún rey sino con Cristo nada más con Cristo ahora déjame decirte eso no significa que hay un divorcio entre la iglesia y el Estado no la iglesia debe servir al Estado debe servir al Estado ore por el alcalde ore por el gobernador ore por el presidente ore para que Dios elija de acuerdo al propósito a quien el quiera yo le estoy diciendo al Señor por quien tú vas a votar para yo votar por él a mí no me importa el partido es que Dios lo elija que Dios lo elija porque si Dios lo elige sea para juicio o sea para bendición como quiere igual quiere alcanzar un propósito y yo quiero caminar con ese propósito eso es lo que Dios dice la iglesia es el profeta de las naciones y el profeta nunca se debe vender nunca miren hermanos Natán era amigo de David muy amigo tan amigo que los hijos de Natán llegaron a ser cancilleres en el reino de Salomón eran amigos le dijo a David tú quieres hacerle casa a Dios haz lo que quieras Dios está contigo después Dios no le digas a David él no va a ser el que va a construir el templo pero cuando David pecó ese amigo le dijo le puso la paga o la que ella hizo que él se condenara a él mismo y David dijo ese hombre es digno de muerte y el profeta le dijo tú eres ese hombre ¿creen ustedes que si Natán hubiera estado comprometido con la amistad que tenía con David y el respeto que le tenía hubiera podido dar ese mensaje en ese momento no que mi amigo como lo voy a tratar así si Dios está con él total Dios rechazó a Saúl y tiene a David el hombre conforme a su corazón no el profeta cuando tiene un mensaje tiene que dárselo al amigo a la mamá a la esposa a quien sea porque es el mensaje de Dios y eso está por encima de todas las cosas por eso el profeta no puede estar comprometido porque entonces no va a dar el mensaje debidamente ¿me están entendiendo? otro ejemplo recuerdan ustedes Daniel que ya estaba viejito que había servido a Nabucodonosor había servido al imperio de los persas o sea de Babilonia y después los persas y yo después ¿saben ustedes lo que pasó con Versailles cuando hizo el banquete y prostituyó los vasos sagrados de Dios y las prostitutas bebieron de los vasos que habían traído del templo de Jerusalén que apareció allá por el ángel a tres palabras en aquella pared y se asustó el rey y mandó a buscar a los sabios y nadie podía decir el significado y la reina o alguien dijo hay un hombre acá que sirvió a Nabucodonosor él puede decirte y trajeron a Daniel y cuando vino Daniel Versailles que era ahora se sabe que era el hijo del rey pero era el rey porque el rey Nabonido se había retirado y lo dejó como rey le dice yo he oído que tú tú interpretas cosas ocultas desconocidas yo quiero si tú me interpretas lo que dice ahí en la pared esas tres palabras yo te voy a hacer tercero en el reino mi papá Nabonido que aunque está retirado ese rey yo que soy el segundo y después tú tercero en el reino si tú nada más tienes que decirme lo que dice ahí mira como contestó Daniel le dijo rey resérvate tu regalo así se lo dijo resérvate el regalo le dijo voy parafraseando tú viste lo que yo le hice a tu padre a Nabucodonosor aunque no era su padre era su padre porque estaba en el trono como él se llenó de orgullo y de jactancia y yo lo puse a comer hierba con las bestias viste como lo humillé pero tú no te has humillado tú prostituiste los vasos del señor y se lo viste a las prostitutas y por cuánto tú hiciste esto que no respetaste al rey del cielo el reino tuyo queda cortado esta misma noche y allá afuera estaba Ciro que se apoderó esa misma noche del imperio usted cree que un hombre le podía hablar así a un rey de un imperio resérvate tus regalos yo no quiero regalos de un hombre que lo que hace es blasfemar el nombre de Dios es suficiente esos dos ejemplos para darse cuenta que un profeta no puede estar comprometido con nadie solo con Dios Juan el Bautista se quedó sin cabeza porque le dijo a Herodes no te es lícito tomar la mujer de tu hermano le cortaron la cabeza esa es la iglesia la iglesia no puede estar comprometida con ningún interés con ningún partido porque ya pasó en Europa ya pasó por siglo ha pasado despertemos amados y saben ustedes esto que yo estoy diciendo solo dos o tres locos en el mundo lo creen así debiera de saberlo toda la iglesia quizá dos o tres piensan como yo estoy hablando porque tenemos la Biblia y es como no tener la Biblia y usted dirá pastor se desvió del tema usted está hablando de la voluntad y yo digo bueno tú tienes entendimiento he hablado de la voluntad hoy como nunca te estoy hablando como la voluntad del profeta debe ser de Dios como la voluntad de la iglesia debe ser de Dios porque debe ser de Dios la voluntad para que Dios pueda cumplir su propósito contigo y con la iglesia o no estamos hablando de hacer la voluntad de Dios a través de una voluntad sometida al Señor cuando el Señor dijo el que quiere venir en pos de mí niegue a sí mismo tome su cruz y sígame le está diciendo le está diciendo la manera lo que yo te estoy pidiendo a ti es que tú sometas tu voluntad porque negarse a uno mismo es renunciar a los deseos de los pensamientos a los deseos de la carne a los deseos de los ojos a las vanidades del mundo como dice Juan capítulo 2 versículos 15 y 16 a todo eso para tú hacer la voluntad de Dios lo que pasa es que Dios hoy por el Espíritu ha llevado el mensaje a otra dimensión para que tú entiendas más allá porque es importante que el pueblo de Dios le sirva voluntariamente en el día de su poder el pueblo de Dios no puede estar confundido amados la luz del mundo debe estar iluminando no oscureciendo la luz del mundo debe iluminar no oscurecer y la iglesia está oscureciendo no iluminando no iluminando lo que yo le estoy predicando yo lo he vivido al nivel mío que mi influencia es muy pequeña muy pequeña cuando el presidente Bush daba dinero a la iglesia oigan bien daba dinero a la iglesia si la iglesia tenía un programa social un hermano oigan bien que era amigo del senador que estaba delegado por el presidente oigan directamente era amigo de él me habló y me dijo tú tienes un programa de ayuda le da comida a los pobres estás en un plan de construcción tiene el edificio nada más hablamos con el senador te dan te construyen el edificio solamente tiene que tener un programa social le dije hermano muchas gracias y él insistió y dijo no, no, no yo se lo voy a traer y hizo la cita y yo lo llamé hermano no pierdas tu tiempo el senador lo va a perder también yo no necesito la ayuda del gobierno todo edificio se construye según la biblia con ofrendas voluntarias del pueblo de Dios no necesito el gobierno no lo necesito no lo necesito una vez el senador de aquí del Bronx que yo oro por él un siervo de Dios en aquellos tiempos está hablando de aquellos tiempos ya no es senador aquí y vamos Marcos y yo llorábamos allá y consultábamos algunas cosas y él le decía si yo tuviera una iglesia como la tuya cerca de mil miembros yo fuera dueño de Nueva York porque él era pastor de una iglesia de como 50 personas y digo yo es que mi meta no es apoderarme a Nueva York sino apoderarme del corazón de Dios lo último lo último que le voy a decir es para que vean que yo no estoy diciendo palabras que yo no crea durante la pandemia el gobierno ayudaba a las empresas incluyendo a las iglesias que le prestaba dinero y se lo regalaba se lo usaban para sostener a los empleados para que no despidan a los empleados me llamó el contable y me dijo pastor mira tienes oportunidad tú tienes una serie de empleados aquí hay como 15 personas empleadas entre tiempo completo y tiempo parcial tú puedes conseguir ese dinero oré al señor y el señor sabe lo que siempre te digo lo llamé y le dije no no puedo no porque es una oportunidad no quiero oportunidades nosotros duramos cuatro meses casi cinco sin reunirnos así que no entró diezmo ni entró ofrenda y el gobierno me está diciendo que me da dinero para pagar a los empleados que hubiera hecho usted dígame usted dígame la verdad dígame la verdad porque casi la mayoría de los pastores le dicen solamente un loco en el Bronx no lo hace yo dije no muchas gracias escúchame la iglesia pagó en empleado más de cuatrocientos mil dólares en esos meses de la reserva de la iglesia pero no le debemos nada a César se lo debemos a Dios amén en otras palabras yo no soy un palabrero yo no soy un palabrero hay quienes me han querido reclutar no 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 yo estoy muy claro que la iglesia no debe mezclarse con ningún interés ni político ni económico ni de la índole que sea sabe las iglesias que han sido engañadas por personas que se ponen a hacer préstamos y te dicen que te voy a dar veinticinco de interés y los pastores aunque hay un pastor era hermoso ahí en Manhattan que salió un escándalo porque persuadió a los hermanos a que hicieran negocio con este sinvergüenza y le robó todo el dinero a la iglesia pasó en Santo Domingo en otras partes a mí me han venido a decir la propuesta mira si tú cambias de compañía del cable y tú enseñas a los hermanos que cambien de este cable que el cable te damos una ayuda a ti y si tú no lo quieres para ti para la iglesia y le digo muchas gracias me han ofrecido un montón de cosas para que yo las fomente en la iglesia para que haya dinero para la iglesia o para mí y yo le digo ni para mí ni para la iglesia primeramente porque la iglesia no es un mercado aquí está prohibido hacer negocio con los hermanos si no lo sabía ya lo sabes porque Dios lo prohibió porque la iglesia no la iglesia no es para hacer negocio así que no estoy hablando de los políticos solamente ni con los negociantes la iglesia no es para negocios la iglesia la iglesia es la novia de Cristo es la desposada de Cristo la iglesia pertenece a Cristo y debe servir solamente a los intereses del reino de Dios sin ningún compromiso de la índole que sea Jesús dijo el que no está conmigo está en contra y perdónenme yo no estoy desviado estoy diciendo por el espíritu lo que Dios quiere que esto no es la primera vez que yo hablo de esto pero Dios lo dice cada cierto tiempo porque hay que decirlo hermanos miren le voy a decir una cosa yo pongo mi cabeza como Juan el Bautista que todo lo que le estoy diciendo es verdad bíblica y verdad de Dios oren para que la iglesia entienda eso porque a pesar de que la iglesia ha sido engañada por los príncipes de la tierra por tantos años y el odio que tiene el mundo hacia la iglesia es lo mismo antes nos perseguían oigan bien antes nos persiguieron por nuestra fe ahora nos persiguen por nuestra hipocresía porque decimos una cosa y vivimos otra yo prefiero que me sigan persiguiendo por mi fe me digan fanático extremista de todo que me lo digan se lo dijeron de Cristo que me importa a mi quiero ser lo que yo soy hijo de Dios y siervo de Dios y oren siempre por mi para que yo no cambie porque Dios me ha enseñado tu no puedes evitar tu no puedes cambiar a la iglesia pero tu puedes evitar que la iglesia te cambie a ti tu no puedes cambiar al mundo pero tu puedes evitar que el mundo te cambie a ti yo quiero ser una virgen pura para Cristo yo no quiero ser una ramera como Babilonia que dejó a Cristo para ese empoder de otros amantes que fue lo que le pasó a Israel y ese es el Evangelio esa es la verdad que hemos recibido por toda la Biblia Jesús 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 era para todos para las mujeres las mujeres lo buscaban mujeres ricas ayudaron a Jesús Jesús dijo dejate los niños bendita a mí no se lo impidáis Jesús también había muchos de los sacerdotes que servían a la fe entre ellos Nicodem José de Arimatea Jesús penetró en la alta esfera del rabinismo o sea Él sirvió a todos pero Él Jesús no se comprometió con nadie sino con el reino los apóstoles hicieron lo mismo lo mismo yo bendigo a Dios por los apóstoles yo bendigo a Dios por sus enseñanzas cuando Pablo y Pedro le dicen a la iglesia sométanse a toda autoridad y diciendo que los reyes también son siervos de Dios como dice Romanos 13 y Pedro habla de eso que sométanse sométanse a los reyes de la tierra ¿saben que reinaba? Nerón el desgraciado más cruel del mundo le dice sométanse a toda autoridad y saben ustedes nunca había los apóstoles hablando en contra de Nerón ni en contra de nadie ellos predicaban el evangelio ellos eran una amenaza para el imperio porque el César lo adoraban como señor y ellos predicaban que Jesucristo era el único señor por eso lo mataban pero ellos seguían diciendo Jesucristo es el señor Nerón decía y los demás Claudio y los demás que vivieron en ese tiempo decían nosotros somos dioses el único Dios está en el cielo pero no se ponían a pelear con ellos ni a discutir ni a hacer revolución en contra de ellos no, no simplemente predicaban el evangelio y si se lo impedían morían por el evangelio pero sabían con claridad cuál es el camino cuál es el propósito y a quién servimos da un aplauso al señor amén le voy a decir esto y no se me enojen Pablo le dice a los corintios ustedes no son muy sabios ni son muy nobles ni son muy ricos por eso Dios lo eligió a ustedes porque ustedes son la es y el basura del mundo porque Dios lo que el hombre desea es lo que le elige por eso lo eligió a ustedes pero no lo eligió porque ustedes sean ustedes sean algo grande entre ustedes no hay ni muchos nobles ni muchos sabios ni mucho nada pero Dios los eligió y algo me dice a mí tú estás diciendo cosas demasiado elevadas para un pueblo que cuando salga de aquí no va a tener ninguna influencia porque tú y yo no tenemos ninguna influencia ni aún yo que predico en la radio está por ahí mi hermanos nuestra influencia es demasiado chiquita no llegamos ni ahí ni inglés así estoy yo de escaso pero ustedes son el pueblo que Dios puso a cuidar y lo voy a instruir aunque mi mensaje no llegue a los grandes de la tierra y aunque no lo traduzcan no me importa nada cuidarlos a ustedes fue lo que Dios me encomendó y a todos los hermanos que de alguna manera se identifican con nosotros y con el mensaje y que están unidos en propósito con nosotros esa es nuestra responsabilidad pero estoy hablando a ustedes porque una casa profética le estoy hablando a la iglesia aunque la iglesia no me escuche cuando Dios nos mandó a hacer un altar en Nueva York que los hermanos dejaron el altar y se querían ir a una emisora a hacer evangelismo y Dios me sacó de allá porque dijo para qué tú vas a estar ahí si lo mandas a hacer un altar el altar era que los unía y ustedes se han separado porque no querían hacer el altar y Dios me enfermó y una profeta dijo en medio de la reunión un sábado en la mañana Juan Radamesa Hernández así te dice el Señor te sanaré cuando tú vuelvas al altar pero yo me había ido del altar y digo ¿qué hago yo Señor? vuelve al altar cuando voy a al hermano principal de allí del grupo me dice no si tú quieres ver tú solo pero yo no voy para allá así que yo fui con Marcos y nos fuimos a una emisora que ni los ángeles no escuchaban salíamos a las 3 de la mañana para predicar de 5 a 6 de la mañana era una emisora rusa sin programación latina y yo predicando altar de adoración adorando a Dios a mano una emisora rusa a las 5 de la mañana no me escuchaba solamente me escuchaba a Dios porque el culto era para Él pero ni los ángeles escuchaban y me gusta Marcos qué sacrificio salir a las 3 de la mañana para predicar de 5 a 6 simplemente para obedecer a Dios y yo dije a mí no me importa que no me escuche nadie Dios me mandó a hacer un altar y vamos a hacer un altar en medio de una emisora rusa bendito sea mi Dios como dicen en Argentina cosa de loco che de loco nos ven orando por allá a fin del mundo tocando un sofá en los extremos de la tierra para proclamar una palabra de Dios y este tipo es tan loco esta gente si estamos locos pero los locos de Dios son más sabios que los hombres dice la vida si la ofrenda era para Dios o sea la dimos a Dios en ruso Dios escuchó nadie nos escuchaba porque no era para el pueblo era que Dios me dio la prueba y saben qué me sanó de unos síntomas que no se me quitaban y me sanó después que le di el altar al Señor Dios es fiel amados mi Dios es fiel cuando me dijo sigue el altar me estaba pidiendo la voluntad cuando Dios te pide obediencia te está pidiendo la voluntad porque con la voluntad se obedece con la voluntad es que se obedece con la voluntad es que se renuncia a los deseos personales a los pensamientos personales para seguir al Señor en su señorío porque para eso me salvó para la alabanza de su gloria dale otro aplauso al Señor jamás pensaba que yo me iba a meter en estos temas hoy pero aquí está el Espíritu donde está el Espíritu ahí hay libertad hay que obedecer libertad para el Espíritu y libertad para los que están en el Espíritu queremos obedecer y que todos lo sepan miren eso lo hicimos Marcos y yo yo nunca creo que le he hablado a ustedes pero hoy Dios lo sacó lo sacó del libro del olvido humano pero en el cielo está escrito Marcos y Juan Radamés Fernández me obedecieron hicieron un altar una emisora rusa a las 5 de la mañana cuando sus hermanos en la ciudad no quisieron ir con ellos y después y después de eso vinimos y rentamos una emisora una emisora de 12 de la noche a 6 de la mañana y transmitíamos desde la iglesia teníamos un cuartito hicimos un estudio a través de un equipo nos conectábamos nos mandaban la señal como una emisora había gente aquí que fue a los cultores y orábamos y le damos el altar a Jehová en un año gastamos óyelo bien 264 mil dólares porque era a 160 dólares la hora porque era esa madrugada la emisora quieren salir porque quien va a escuchar a esa hora en la mañana nosotros dijimos vamos a darle el altar a Jehová y vamos a y Dios nos dijo a esa hora es que está la gente triste que se va a suicidar que tiene problemas que no puede dormir predíquenle a ellos y hacemos evangelismo a esa hora y hacemos el altar le traemos la adoración a Jehová un año duramos obediencia le dimos la voluntad a Jehová entienden amados Dios te pide el corazón para pedirte obediencia y sujeción y con la obediencia es el dueño de tu voluntad cuando Jesús dijo no se haga lo que yo quiero hermano Jesús era perfecto y dijo no se haga como yo quiero en otras palabras yo quiero librarme de la cruz porque a mí no me gusta morir y lo más terrible de la cruz no es llevar el pecado y ser rechazado por su pueblo lo más difícil de la cruz es que Dios mi padre se va a separar de mí y yo desde la eternidad nunca me he separado de él y por seis horas va a estar separado de mi padre y eso si me duele padre si tú puedes evitarlo hazlo pero si no lo puedes evitar yo renuncio a mi voluntad para hacer la tuya porque cuando Dios te pide la voluntad es para que tú renuncies a ella para que con ella tú hacerla de él dale un aplauso al Señor aleluya alaba Dios Dios habla hoy Dios está presente hoy milenios han pasado y el Dios de Israel sigue hablando sigue hablando sigue hablando hay un pueblo que le conoce hay un pueblo a quien Él se le ha revelado hay un pueblo que le sigue Dios hablando a ese pueblo y tú eres parte de ese pueblo tú eres bienaventurado porque el poderoso Espíritu de Cristo mora en ti porque tú tienes un hombre nuevo dentro de ti porque tú estás viviendo en el momento más solemne y más trascendental de la historia de la economía y de la dispensación de la gracia estás en la consumación de los siglos y si Dios te eligió para los últimos días es porque tú eres tú eres un elegido elegido porque cuando han visto han visto en el ejército las fuerzas especiales los marines la gente que adiestrada en el agua en el aire donde quiera porque es una fuerza especial pues si Dios te eligió para los últimos días donde dice que la gloria posterera será más abundante que la primera y que la oposición y las tinieblas van a cubrir la tierra como nunca y te eligió a ti para tú contrarrestar todo eso hermano hermana es grande reto el desafío que Dios tiene para ti y para mí Dios no quiere que tú seas un saco de papa sentado un domingo en la iglesia no tú fuiste llamado para ser un testigo de Cristo para ser un sacerdote de Dios para ser un mayordomo del Señor para ser un hijo de Dios sin mancha en una generación mala y perversa para eso te eligió cierra tus ojos y abre tu corazón generalmente cuando se va a tener esa oración se pone toda la congregación de pie pero yo no quiero alboroto por eso los mantengo así sentaditos para que pero no pierda usted la comunión porque no nos levantamos porque nos vamos sino que oramos para que esta palabra tenga cabida en tu corazón y en el mío padre en el nombre bendito de Jesucristo tu hijo cuantas gracias te damos Señor porque tú continúas hablándonos Señor yo no subo la voz porque mi interés no es impresionar a mis hermanos ni a los que me están escuchando a través de los medios mi único interés es que tú escuches mi oración mi único interés he aprendido eso de ti que yo no soy aquí alborotando para que pasen cosas no, no, no lo más lo más glorioso que puede pasar es que tú escuches esta oración por favor si tú no predicas de esta manera esta palabra entonces danos la capacidad para vivirla si no va a ser en vano porque tú nos conoces somos seres humanos débiles muy flacos sin entendimiento generalmente en Adán tú sabes quiénes somos pero también tú sabes lo que somos en Cristo también tú sabes Señor que tenemos un hombre nuevo dentro de nosotros tenemos el Espíritu Santo tenemos el llamamiento celestial y te tenemos a ti y estamos cumpliendo un propósito y te necesitamos yo levanto mi diestra levanta la tuya mi hermano no solamente para adorarte sino para manifestar dependencia de ti para decirte lo que te dijimos hoy cantando te necesitamos Dios y lo mismo que hiciste con Moisés con Josué con Samuel con David con todos esos hombres santos y los profetas y los apóstoles hazlo también hoy con nosotros vivimos en un tiempo difícil peligroso oscuro confuso confuso quizás el tiempo más peligroso el tiempo más hostil más oscuro de la historia de la humanidad esta generación ha excedido a la inmoralidad de Sodoma y de Gomorra Señor Dios tú tienes que intervenir solamente una intervención tuya puede cambiar las cosas la iglesia te necesita la iglesia te necesita confesamos que la iglesia está descuidada confesamos que la iglesia está dormida confesamos que la iglesia está comprometida pero también confesamos que la iglesia es tuya y que tú cuidas a la iglesia y que tú amas a la iglesia y que tú trabajas a través de la iglesia y que tú vas a despertar a la iglesia y que tú vas a obrar a través de la iglesia y que lo que tú has planificado hacer para los últimos días tú lo vas a hacer con esta iglesia Señor en el nombre de Jesucristo nosotros le decimos levántate Jehová se han esparcido tus enemigos es tiempo de obrar como te decía el salmista porque han violado tus leyes es tiempo de obrar porque han hollado tu santuario es tiempo de obrar Señor porque Padre poderes los príncipes de la tierra dicen con el salmo dos rompamos sus ligaduras no queremos que reine y se resisten al reinado de Cristo por eso la iglesia ahora diciendo ríete desde el cielo ríete de que los hombres creen que te van a impedir quien puede contra ti levántate Señor salva Jehová toca trompeta haz la obra que tienes que hacer en la iglesia despierta la iglesia toca la iglesia una en la iglesia damos un nuevo pentecostés en el nombre de Jesús donde se acaben las denominaciones Señor y la Padre y todo lo que ha fragmentado la iglesia y la iglesia llegue a ser una como en el pentecostés todas las denominaciones con un solo espíritu un mismo corazón Señor Dios y la iglesia se levante como columna y evaluarte de la verdad obedeciéndote a ti comprometida contigo Señor y tú puedas a través de la iglesia dar a conocer a los principados en el cielo y en la tierra que Jesucristo es el Señor y nos aquí levantamos nuestras manos oramos por la iglesia tuya en esta generación termina con la plenitud de los sentidos o de las naciones haz lo que tú tienes que hacer en estos días y envía desde el cielo a Jesucristo porque el espíritu de la iglesia dice ven y hoy te entregamos Señor nuestra voluntad una vez más dile ponte la mano en el pecho y dile Señor yo te entrego mi voluntad tómala es tuya Señor es tuya Señor es tuya Señor yo renuncio a ella porque tú la redimiste tú la compraste Señor en ti esperamos en ti confiamos tú eres fiel y tú cumplirás lo que tú has prometido lo que tú te has propuesto en el nombre de Jesús yo oro y yo oro por ti mi hermano lo mismo que pido para nosotros pido para ti que el Dios del cielo te alcance en misericordia y a través de esta palabra te haya ministrado que las escamas caigan de tus ojos que tú puedas ver a tu Rey a tu Señor y tus oídos escuchen bien la palabra y Dios te dé sabiduría para discernir y consejo para guiarte por sus caminos que la gracia de Cristo sea contigo con tu casa y que Dios te preserve de este mundo malo y te guarde para su reino que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús Aleluya denle aplauso al Señor este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga por su reino nos despedimos y nos despedimos y nos despedimos y nos despedimos